ingresó el 7 Triana se encuentran todas ubicadas larcaron la primera carrera premio Sabrest 2015 sale a enseñar el camino por el medio del 6 primer amor a tomar medio cuerpo de ventaja la persigue por fuera el 7 Triana al pescuezo mejora por dentro del 3 Gerto Quellán en el medio se coloca el 5 Albion contra los palos el 1 la republiqué a un cuerpo y cuarto el 2 Fontana Blue a dos cuerpos y medio el 4 Beauty Secretari 23.64 los primeros 400 metros adelante corre el 6 primer amor medio cuerpo de ventaja en su búsqueda por fuera el 3 Gerto Quellán al pescuezo por fuera el 7 Triana a dos cuerpos y medio viene corriendo el 1 la republiqué a la cabeza por fuera el 5 Albion a un cuerpo por dentro viene corriendo el 2 Fontana Blue a cuatro cuerpos y medio corre el 4 Beauty Secretari 47.49 los 800 cabeza a cabeza por fuera el 3 Gerto Quellán por dentro el 6 primer amor se suma la lucha por fuera el 7 Triana a un cuerpo por dentro corre el número 1 la republiqué a la cabeza por fuera el 5 Albion a dos cuerpos y cuarto Fontana Blue a varios cuerpos corre el número 4 Beauty Secretari ingresaron en la recta final 500 para el disco cabeza a cabeza tres participantes por dentro gana el envión el número 1 la republiqué tomó dos cuerpos de ventaja la sigue por fuera el número 5 Albion adentro viene corriendo el 3 Gerto Quellán cuarta ubicación por fuera el 7 Triana en los últimos 300 metros el número 1 la republiqué sacó tres cuerpos de ventaja la sigue por fuera el número 5 Albion a un cuerpo por dentro viene corriendo Gerto Quellán en los últimos 120 metros para el disco el número 1 la republiqué se hace inalcanzable la primera y cruzaron el disco llena el disco detenido 3 el disco el disco el disco el disco el disco lo me el disco lo sacó el disco 自由 el disco el disco el disco del disco Gracias por ver el video.